Hoy Sueñan los niños con lo que vendrá Doce campanas por empezar La mesa puesta el corazón sincero Que ahí estás tú Llinándolo todo de luz Magia que ha venido, magia que ha llegado Suerte en esta vida que nos ha tocado Magia cuando miro, grite que me ha ganado Hecho con tus sueños Hoy todo ha empezado Hecho con tus sueños Hoy Chocan las copas de felicidad Cuentan historias de algún tiempo atrás Bailan los sueños sobre los cercanos Y hoy En los sueños sobre los cercanos Y que Que cada uno se crea Que te salga bien Que has aprendido de nuevo a mirar Y ahí estás tú Llinándolo todo de luz Magia que ha venido, magia que ha llegado Suerte en esta vida que nos ha tocado Magia que me miro, grite que me ha ganado Hecho con tus sueños Magia que ha venido, magia que ha llegado Suerte en esta vida que nos ha tocado Magia que me miro, grite que me ha ganado Hecho con tus sueños Tu, chiamando el tono de luz Más que te ha venido, más que te ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Más que te ha venido, siempre te he guardado, que te he encontrado en tu sueño. Más que te ha venido, siempre te ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Más que te ha venido, siempre te he guardado, que te he encontrado en tu sueño. Hoy todo ha empezado, hecho con tus sueños, hoy todo ha empezado. Hoy todo ha empezado. Hoy todo ha empezado. Hoy todo ha empezado. No, no, no. No, no, no. No, no.